El alcohol y la combinación con el volante pueden producir graves accidentes, los cuales se acentúan en diciembre por las fiestas navideñas y religiosas. Por ello, Protección Civil recomendó mucha prudencia. Porque es tiempo de posadas, es tiempo de aguinaldo, donde te dan tu dinero por aquellos que trabajan en una empresa privada o en gobierno federal, estatal o municipal, y pues conllevan hacer las fiestas. De ahí surgen la mayor parte de los accidentes que tenemos en diciembre, porque bueno, ya después de consumir el alcohol, hacen la combinación con el volante y termina en una tragedia. Recordó que en el 2022 hubo un alto número de siniestros y espera que este año no sea tan convulso por el bien de las familias tuslecas. El año pasado sí tuvimos un diciembre con muchos incidentes automovilísticos, algunos sumados a los incendios también que se presentaron por el uso de la pirotecnia, que de pronto quemaban pastizales. Y pues bueno, a comparación del año pasado, hasta ahorita en noviembre se ha comportado de manera regular. No ha habido tantos accidentes como tuvimos el año pasado, lo que hablamos del mes de noviembre. Ahorita en el mes de diciembre esperamos que así se vaya comportando, sabemos que existen gastos, sabemos que todos queremos tener fiestas en casa, entonces mejor pedirles que haya prudencia, que haya una responsabilidad de nuestro actuar. Una de las medidas que como gobierno han tomado para la reducción de los accidentes en diciembre es mantener el alcohólimetro. Justamente es lo que estamos tratando de poder prevenir a través de diferentes instancias como de salud, como también parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus alcohólimetos que van a estar en este año, van a estar puestos para reducir los accidentes, para que ahí estén muy pendientes y no se pasen de copas. Y si pues llegan a beber, pues bueno, tengan a bien utilizar cualquier tipo de medio público para trasladarse o algún apretador de servicios de transporte, así también como algún amigo que en su momento no haya consumido alcohol. Aunado a las fiestas decembrinas, el secretario de Protección Civil informó que diciembre es un mes con alto número de eventos magnos, lo cual puede generar accidentes viales, entre ellos la Feria Chiapas, las celebraciones en la Virgen de Guadalupe, el informe de gobierno, la caravana Coca-Cola, entre otros. Quiero decirte que tenemos un total de 35 eventos de los mayores o de los que puede generar una situación de vulnerabilidad por la cantidad de gente que llega. Ya tenemos bien ilicitados más los 40 que son de menor riesgo, se podría decir. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.